Queridos amigos, seguimos acá en esta Expo Prado 2023 y realmente felices. La cantidad de visitantes que pasan y entran a ver la oferta turística del Uruguay expresada acá en este stand, es realmente maravilloso. Las presentaciones de los eventos que se convocan desde este sitio para los distintos rincones del Uruguay, hoy le tocó a la Asociación de Asadores del Uruguay, que ya está promoviendo su Campeonato Mundial de Asadores, y este reconocimiento que es a los funcionarios del Ministerio y a todos quienes han trabajado para que este stand reciba este segundo premio en la categoría de ministerios, realmente nos deja más que contentos, pero sobre todo por el reconocimiento a ellos, a quienes hicieron realidad esta muestra.